Pero lo más rico de la tarde, de la noche, es que hoy Inés de la Barra nos trajo accesorios para vino. Accesorios que no conocía yo, nunca se me había ocurrido decantar un vino blanco, oxigenar un vino blanco. Sí he visto y decantado y oxigenado vinos tintos. Y justo de eso vamos a platicar gracias a estos gadgets que nos trajo Inés de la Barra. Gadgets de vino, madera, de uva. Aquiles Cerdán va a estar con nosotros. Así que, Inés, ¿con qué vino nos vamos a empezar? Gracias por acompañarnos. Oye, te extrañaba, tienes como ocho días de no venir. Hola, Edithi, desde el miércoles pasado, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues mira, vamos a empezar con un campo viejo semidulce que ya lo has probado, pero la idea va a ser de cantar, bueno, oxigenarlo en este caso. Yo lo traigo ya frío, que lo traigo justo en un gadget de Aquiles, que él nos va a contar un poco cómo funciona, lo que es el Icebag. Si quieres, nos cuentas un poco. Buenas noches, Edithi. Sí, el Icebag es, pues, como lo dice, es una bolsa de plástico que está reforzado y te sirve para enfriar tus vinos. Puedes utilizarla, obviamente, como una hielera. Y es muy padre, es muy práctica, porque la puedes llevar doblada en tu maleta y a la hora de querer sacar unos, enfriar tus vinos, pues nada más pones los hielos y enfrías, ¿no? ¿Por qué no nos platicas de estos accesorios mientras Inés nos hace el favor de ir preparando todo el tema de la cata? Claro que sí. Fíjate, trajimos varias cosas que son nuestros top sellers. Uno es el oxigenador, el que está utilizando esta Inés. A ver, déjame verlo. Este es como un sacacorchos con un popote que se mete, más bien como un tapón con un popote que se mete dentro de la botella. Esta botella está muy fría, debe estar ahorita unos 5 o 6 grados. Exactamente. Sí, esto es correcto. Y tiene un orificio en la parte, es como una uva. En la parte ancha, en la parte de atrás, tiene un pequeño orificio por donde va a pasar el vino y le va entrando aire al vino. Así es. Y lo extrae por una boca más angosta, al verterlo en la botella, ya sale oxigenado. Así es. Le estás acelerando una hora de apertura gracias a este método, ¿no? Así es. Lo padre de esto, y a diferencia de lo que había antes, es que lo adaptas directamente a la botella. Entonces, lo que tienes que hacer es firmemente, ahí estás oxigenando. ¿Y cuál es la diferencia en lo que yo hice y tú hiciste? Tú serviste. Ah, yo lo serví a la antigua. Y yo oxigené. Ah. Sí. Eso, ¿cómo dicen? Permite que la regadera se... Claro. Se utilizar. Y que salpique todo. Gracias, ¿eh? Era justo lo que necesitaba en esta mesa. Ok. Y ahora, ¿cómo vamos a evaluar entre un vino y otro, Inés de la Barra? Este es un Campo Viejo semidulce de Rioja que ya hemos presentado en diversas ocasiones. Exactamente. Este es un Viura 100%, ya lo conocemos. Viura es la uva, ¿eh? Exactamente. Lo que queremos, no tienen nada de tiempo en barrica. Y pues, bueno, es nuestro vino más nuevo, Campo Viejo. Por eso lo seguimos trayendo, porque ha gustado mucho. Entonces, lo queremos seguir presumiendo. Bueno, no cambia el color, ¿verdad? En ningún momento por la oxigenación. No. Ok. Lo que queremos ahora ver, que aquí les nos recomendó oxigenarlo, pues vamos a ver cómo cambia el sabor de haberlo oxigenado o no haberlo oxigenado usando este gadget, ¿no? Por lo cual debo primar probar. Primar probo. Primar... Estoy hablando italiano. Primar probo. Sí, sí. Es martes. Primar probo este... ¿El vino sin oxigenar? El vino sin oxigenar. Ajá. Para que vean la diferencia. A ver si así se me endereza la cabeza. Bueno, este es el sabor tradicional, dulzón. Para tomarse muy sencillo, muy ligero, con mariscos. Podría tener inclusive mariscos con salsas fuertes, con picante, con acidez, y le iría bien a este vino, que es un 100% viura. Viura. Y ahora lo voy a probar. Agua, ¿me regalan agua, por favor? No hay. No hay. Ahorita nos trae. Sí, es un viura 100%. Lo podemos marear también con algo como cremosito, por ejemplo. ¿Por qué no sentiste esa como cremosidad? Con un helado de vainilla. Pues puede ser, muy buena idea. O hasta de chocolate. O como tiene el Rosetta, uno de macarrón, uno de cardamomo, el Rosetta de lena reigada. Ah, puede estar muy bueno, también, también. Ahí en la condesa. O unos macarrones como los que vienen aquí en la calle de abajo. ¿Los has probado? Hijo, no manches. No manches. ¿Por qué no trajiste unos? Pues ya, porque ya a esta hora ya cerró la tienda. Ah, ok. Tendría que pasar más temprano. Ok, ok. Bueno, si se siente menos dulce el vino, es menos empalagoso. Sí. Los vinos semidulces suelen ser empalagosos. ¿Y notas aromáticas? No se modificaron las notas aromáticas en mi percepción. A ver, vamos a ver en boca. Y en boca, me fui directo a boca. No es un vino que hay que encontrarle muchas notas aromáticas. Es muy sencillo el vino. Pero si en boca sí cambia un poco, es menos dulce, o bueno, más que menos dulce, empalaga menos. Exactamente. Más que menos dulce, ¿no? Proclive la acidez, es decir, sube la acidez con el oxígeno. Exactamente. Lo vuelve más vivaz, ¿no? Lo vuelve más vivaz, sigue siendo terzo, pero lo vuelve más vivaz. Esto es interesante. No es un vino en el cual usted se debe de complicar la vida. Bebiéndolo, sí, no. Catándolo. Es un vino sencillo para tomarse rápido y fácil. Tomarse diario es fácil. Entonces, podemos incorporar el oxigenador y van a ver con nuestros siguientes vinos cómo es que realmente sí vamos a realzar las cualidades de ellos, ¿no? Bien, bien. Ok, vamos ahora con otro para salir del vino dulce, mi dulce, de Campo Viejo, Rioja, que distribuye Pernod Ricard. Y ahora, ¿qué vas a servir, Aquiles? Entonces, nos da igual, nos da igual a oxigenar el Campo Viejo tempranillo, pero lo va a servir también con un aparato especial que lo enfría a la vez que lo sirve, digamos. Sí, vamos a oxigenar. Ajá. Bueno, mira, te lo voy a servir sin oxigenar, te voy a servir muy poquito para que puedas en esta misma copa hacer el cambio. Ajá. Ok, deja tomar un poquito de agua. Sí. Aunque como tip le puedo decir a los amigos del público que si usted enjuaga la boca para cambiar de un vino a otro y lo enjuaga con vino blanco, le va a preparar el paladar para el siguiente vino, no siendo vinos de alta gama, con un vino normal o un vino reserva. Si usted enjuaga entre un vino y otro con vino blanco, está bien hecho y le va a ayudar a que el paladar siga excitado. Bueno, ahora vamos con este... Campo Viejo tempranillo. Es un vino muy joven que igual cuando aquí les lo propuso tampoco hubiéramos pensado oxigenar un vino de estos. Nosotros siempre hemos tenido la idea, o bueno, la mayoría de la gente hemos tenido la idea que oxigenar un vino tinto era lo que se tenía que hacer, pero un vino tinto ya más maduro, un gran reserva. Este no tiene madera, ¿verdad? Sí, tiene seis meses de barrica. ¿Este tiene seis meses de barrica? Sí. Ahora este lo oxigené. Y ahora pruebo el mismo vino. Oxigenado. Oxigenado, me enjuagué la boca con agua. Bueno, los aromas se modifican completamente. Al oxigenarse, el vino deja los aromas de la maloláctica que ha manifestado en la botella, que ha mantenido en la botella. Y ahí después sigue en el paso, se vuelve un poco más astringento, percibo inmediatamente la astringencia, y me da un paso más largo y mayor mineralidad. ¿Vas a enfriar el vino con ese aparatito? ¿Es un refrigerador portátil? Sí, tiene un serpentín de acero inoxidable, recubierto por gel, que tú mantienes en tu congelador, o en el iceberg, en agua con hielos. Y al momento de estar en una carne asada, se te antojó refrescar un vino que no tenías fresco, o que sacaste tu cava y ya ganó temperatura. Y lo único que haces es pasarlo. Pasa por el serpentín. Es un cilindro, como un silenciador de pistola, que es lo que vemos en las películas, pero se pone sobre la botella, en la boca de la botella. Y va pasando por el serpentín. Pero va pasándole... ¡Ah! Tarda unos segundos en arrancar. No, lo que hice fue dejarlo en el serpentín, porque ya perdió frío el enfriador al no estar en el congelador, o en la bolsa, en el iceberg, ¿no? Y si está más frío que los otros vinos que... Tocando la copa, la base de la copa, desde el vástago a la base, es más frío este vino que los otros que tenemos. Así es. ¿Este qué vino es el que estamos probando, Inés? Es un Campo Viejo Reserva, 2008... 2006, perdón. Este... Bueno, como lo dice su nombre, es un vino que, obviamente, sí tiene su barrica, sí tiene su tiempo en botella. Y este... Riojano, obviamente. Entonces, aquí lo que queremos demostrar, porque estos vinos creo que ya toda nuestra audiencia los conoce, más que hablar de las uvas y la barrica y su denominación de origen, es ver todos los gadgets que puedes tener para tu vino, que los puedes tener en tu casa para, como dice Aquiles, una carne asada, un imprevisto. Llegaron tus suegros a tu casa y tienes que sacarles un buen vino y no lo tienes a temperatura. No, pues no los invites. No, 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 te cayeron de sorpresa, imagínate. No los dejes entrar. Bueno, o cualquier persona que te caiga de sorpresa, no necesariamente tus suegros. Entonces, tener el vino a temperatura, o que te invitan a comer a algún lado y tú sí tienes tu vino en cava, pero a donde vas a llegar tal vez es un rancho, en donde ni siquiera hay un refri. Entonces, hay el ice bag que es portátil o esta cosa que también es portátil, donde lo metes y es hermético y entonces no te caliente el vino. Hay muchísimos gadgets, como el oxigenador también, que necesita el vino en ciertas ocasiones y que es bueno tenerlos, porque no es algo muy costoso y que la verdad vas a quedar muy, muy bien con tus invitados o a quien se lo lleves. Y este, que es un vino hecho de Graciano, Tempranillo y Mazuelo, a ver, lo voy a probar, después de que lo refrigeraste y oxigenaste, por lo tanto. Refrigeré el enfriador. Ajá. El vino. Claro, enfriaste el vino, es lo que quise decir. Ajá. Sí, no se oxigena en este enfriador. Entonces, puedes refrescar un vino o puedes enfriarlo más. Si quisieras, si fuera un bollolén uvo, te lo puedes todavía bajar más de temperatura, unos 8 o 10 grados. Pues aquí lo que me gusta es que el vino mantiene su textura, no se suaviza, se vuelve, la glicerina se marca más. Entonces, los taninos permanecen, te da un toque más de astringencia, pero en el aroma, paso final, e inclusive en el olfato, aumentan los aromas de madera. Entonces, te hace de un vino que podría estar un poco ácido, te hace un mucho mejor vino. Exactamente, para eso son todos los gadgets. ¿Cómo encontramos estos gadgets, Aquiles? Si quieren, vayan a nuestra página de Facebook, es Madera de Uva, o a nuestro Twitter, es arroba madera de uva, y lo pueden también comprar en tiendas departamentales.